Hubo charlas, sí. Hay un temario que estamos pretendiendo ampliar. Vamos a cerrarlo bien con el gobernador. La prioridad era ver cómo salían las gestiones en Buenos Aires, el gobernador y los otros gobernadores. Así que estamos muy atentos a esa agenda y para después ver cómo manejamos bien en conjunto, porque son poderes independientes. La agenda legislativa en una potencial llamada extraordinaria o no. O se termine con la prórroga esta que están por aprobar hoy y me dieron a conocer. ¿Va a tener algún tipo de injerencia desde el Poder Ejecutivo para las opciones que hay para presidir la Cámara de Diputados? Ningún tipo de injerencia. Se va a definir en ámbito legislativo. Ministro, hay seis o cinco diputados de la oposición que no quieren levantar la mano para la creación de este nuevo parque nacional. Toda la información que tenemos es que se cajonean el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿No quieren hablar? ¿Tienen algunos inconvenientes? ¿Cuál es el propósito también desde el gobierno? Hay una duda técnica de un grupo de legisladores que respecto de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de poder otorgar tierras, digamos, para el parque nacional específicamente son 3.200 hectáreas. Pero esa facultad que se le estaría dando al Ejecutivo de poder en el futuro ampliarlo al parque, eso genera dudas. Y estamos trabajando. O sea, esto se va a solucionar con diálogo. Hemos hablado con la gente del parque, hemos hablado con la gente de la Secretaría de Ambiente y creemos que vamos a llegar a buen puerto, pero cuando ellos no tengan ningún tipo de duda de que esa concesión que se le daría al Ejecutivo de poder ampliar en el futuro el parque es sobre un dominio ambiental y no sobre un dominio territorial. Ellos están preocupados por la cesión de territorio de la provincia. Recordemos que Catamarca no tiene parques nacionales, entonces esta sería la primera experiencia. Y bueno, no tiene que haber ningún tipo de duda de parte de los legisladores de esto. Entonces, estamos trabajando para sanar esas dudas. Vuelvo a repetir, hay solamente dos provincias en la Argentina que no tienen parque y es propio de nuestra falta de experiencia en el abordaje de estas temáticas. ¿Así como se lo ha convocado a Marquiol y compañía, se lo puede llegar a convocar a ellos? No, ellos tienen un bloque, nosotros, se habla con las autoridades del bloque y en la medida que ellos piden información al Ejecutivo, el Ejecutivo pone a disposición los funcionarios. Pero va a salir cuando tenga que salir y cuando nadie tenga dudas de que está aprobando una ley que es beneficiosa para la provincia, es bueno que haya un parque nacional, es bueno que genera empleo, protege el medio ambiente, se protege un ecosistema que es interesante, que es los bosques arrayanes en el departamento de Capayán. Así que, cuando ellos... pero nosotros queremos que estén todos convencidos de que cuando voten, voten a favor de algo que puede ser bueno para la provincia. Ministro, pese a las reuniones de ayer, los judiciales continúan con las medidas de fuerza. ¿Se prevé nuevas reuniones, nuevos encuentros? Bueno, nosotros ya hicimos las aclaraciones ayer a magistrados, no fue una reunión con la autoridad de la corte, son las autoridades del Poder Judicial, les explicamos, ellos estaban con una inquietud, se les explicó. Bueno, es una decisión del sindical, de los judiciales, ver qué hacen. Nosotros lo que estamos tratando de que se entienda es que se avecinan tiempos difíciles, el gobernador está en Buenos Aires, junto a otros 20 gobernadores, gestionando fondos para sus provincias, fondos que fueron comprometidos, que si esos fondos no se pueden garantizar, se les pide a todos los poderes que tengan prudencia y paciencia, que no den aumentos salariales, y bueno, esperemos que se sepa comprender esta situación en nombre de todos los empleados de la provincia, porque a que esto nos incluye a todos. Sin embargo, advirtieron que está peligrando lo que es el pago del aguinaldo y también el sueldo de diciembre. No, tiene crédito presupuestario, lo que pasa es que las transferencias se van haciendo a medida que se van necesitando los fondos. Eso es bueno que no se la confunda a los empleados del Poder Judicial. ¿Pudo hablar con el gobernador sobre las reuniones que tuvo en el día de hoy, en el día de ayer? Bueno, las primeras reuniones fueron positivas, en el sentido de que todos los gobernadores han unificado su reclamo, y recordemos que había un compromiso del Estado Nacional de compensar la baja que produce la quita de impuestos a las ganancias y la quita del IVA en determinados bienes de la canasta básica, con parte de impuesto al país, parte de impuesto al cheque, y ayer habría sido un buen día en este sentido, en estas gestiones. De todas maneras, esto continúa hoy y mañana, y están todos los gobernadores de la provincia argentina en Buenos Aires por el mismo tema. Así que, por eso nosotros lo que pedimos es comprensión, estamos en un momento delicado, y uno basta abrir las páginas digitales de cualquier diario del país para darse cuenta que en todos lados estamos lo mismo, que en todos lados están todos los gobernadores preocupados por esto y tenemos que ser solidarios. ¿Son medidas que ha tomado Sergio Massa, que hoy está impactando en la economía de todas las provincias? Son medidas que se tomaron para favorecer el consumo, para empoderar los salarios, medidas anheladas largamente, todo el mundo hablaba de que se iba a sacar impuesto a las ganancias, nadie lo hacía, se tomó la medida en ese momento de sacar a todos los asalariados de la Argentina el pago del impuesto a las ganancias, pero esto generó una merma en la recaudación y un impacto en las provincias, entonces hay mecanismos para compensarlo, pero son medidas que escuché al presidente electo que las va a mantener porque favorecen el empoderamiento del salario de los asalariados, valga la redundancia, así que si en virtud de que estas medidas van a quedar fijas, hay que ver cómo se las compensa en las provincias. Ministro, ¿a la vuelta el gobernador se va a reunir después con los gremios? Sí, 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 ya estaba previsto de antes. ¿Pero hacía falta esta reunión para ver qué es lo que se va a plantear? Sí, por eso, todo depende de las gestiones, cómo salgan allí en Buenos Aires, porque si uno tiene la garantía de que puede tener esa compensación, es una cosa, si uno no va a poder tener esa compensación, es otra. El gobernador es el primer gestor de todo esto, está preocupadísimo por esto y se ha instalado allí en Buenos Aires hasta tener una solución al respecto, así que nosotros acompañamos desde aquí la gestión y estamos esperando que todo salga bien. Gracias. 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 Gracias.